Pues bueno amigos, hoy estoy aquí y lo digo ya desde el principio para hablaros de una de las peores películas de la historia de la humanidad que es The Cat in the Hat o El Gato, del director Bo Welch y protagonizada por Mike Myers Sin duda es una de las bazocias más grandes que yo haya visto en mi existencia Una de esas películas que no entiendes el propósito, no entiendes por qué existen, no entiendes por qué además tienen el presupuesto que tienen y por qué cuentan con un buen reparto, porque salen Alec Baldwin, salen a Cotafani aquí muy jovencita, el propio Mike Myers, no sé Un despropósito tremendo y fue la única película que hizo este director y gracias a Dios porque se suicidó nada más empezar y hizo bien, para él mismo creo ya y para todo el mundo porque detrás de él solo tenía una adaptación de un superhéroe de cómic que no conocen su puta madre o menos fuera de Estados Unidos me figuro y ya está y la película va sobre dos niños que se quedan en casa y les aparece un gato muy creativo y transgresor que les viene a decir que se puede uno divertir pero que hay que saber cómo divertirse y bueno, y eso, Mike Myers es como una especie de gato que va con un pez y todo de patas para arriba y se da vuelta todo y colorines y bueno, o sea, no sé es como si te quisieran lavar el cerebro yo tengo la teoría de que esta película tiene algún tipo de mensaje subliminal, ¿no? que te clavan en la mente porque aparte del odio contra la propia película y al gato de los demonios pues, ¿qué otra cosa te llevas de ella? nada y nadie me venga con que, ah bueno, es que es una película para niños porque esta película es del 2003, yo en esa época tenía 7 años cuando la fui a ver en el cine sí, desgraciadamente tuve la mala suerte de creer que era una buena idea ir a verla al cine y me dio un asco repugnante es decir, si yo, que en ese momento era el target objetivo de esta película detesto la obra, ¿en qué nivel queda esta pedazo de escoria de film? que alguien me lo diga es estúpida, los chistes no tienen gracia es un sinsentido completo y lo único que valoro un poco es su estética que me recuerda a la de películas como la de Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton en algunos momentos pero ya está el personaje es aborrecible los niños te olvidas de ellos y ahora mismo no recuerdo prácticamente nada de ella porque mi mente lo ha querido borrar pero simplemente ha bastado con ver el tráiler otra vez para recordarme el asco y repugnancia que me ha dado esta cinta que solo vi, por desgracia, repito una vez en la vida en el cine y no he vuelto a ver nunca más y nunca más voy a volver a ver o sea, quemar antes de ver directamente, no después antes, destruyase una cosa que es como si no tuviera que haber existido ¿recordáis? o sea, ¿tenéis presente todos el odio que le tiene todo el mundo a la nueva, a los cuatro fantásticos? pues para mí es lo mismo con esta en su día o sea, completamente deleznable oye, ¿te gusta? ¿te lo pasas bien? ¿te ríes? muy bien toda tuya, chico no, es que no tiene ni... lo que tú digas para mí es una puta porquería no tengo nada más que decir gracias 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 gracias